Es un país en sintonía, es el pueblo alba el que quiere tener todos los detalles, Cristian Ávila Soto, de la llegada de Mauricio Isla al Monumental, ¿cómo le va? Sí, porque se terminó finalmente la teleserie por el lateral derecho de Colo Colo Tenores, Mauricio Isla será entonces el nuevo refuerzo del cuadro popular. Acá estamos, en la Casa Alba del Estadio Monumental, porque solo falta la aprobación del directorio de Blanco y Negro, esta reunión que comienza a partir de las 14.30 horas. Así que aquí estamos en el portón esperando por el ingreso de los directores que van a comenzar a llegar en los próximos minutos acá en la comuna de Macul. Falta también los exámenes médicos por parte de Mauricio Isla para que pueda firmar su contrato con la camiseta del cuadro popular. Un contrato que definitivamente será por un año. Es el acuerdo que hay hasta ahora de la dirigencia de Blanco y Negro con Mauricio Isla, seleccionado nacional, y donde Colo Colo también Tenores va a tener que desembolsar, después de varias cifras que se han hablado en las últimas horas, 300.000 dólares para que Mauricio Isla pueda salir de independiente en Argentina. Ya pues, ahí están entonces los antecedentes. Rodrigo Hernández, absolutamente confirmado lo de Mauricio Isla. Sí, estaba escrito que el equipo argentino algo iba a querer, digamos, un resarcimiento, porque lo tuvo en su minuto pago por él, e independiente de que le debía algún dinero a Isla, estaba el compromiso contractual con el jugador. Y bueno, yo creo que se zanja de buena manera, porque la historia tiene un final feliz, pero me parece que fue un lapso demasiado amplio, porque el torneo ya se reanudó, porque el partido con Junior está a la vuelta de la esquina. Yo sé que al final esto también se condiciona por lo económico, y a Colo Colo nadie le regala la plata y tiene que negociar en la medida de lo posible, en fin, pero hubiera sido mucho mejor para el proyecto deportivo, para su incorporación, que esto hubiera estado resuelto hace 10 días. ¿Qué debe tomar en consideración Mauricio Isla, Voce, para que no ocurra nada lo que ocurrió en Católica? Quiero decir, la pregunta mejor planteada es, ¿qué de la experiencia de Católica en esta liga, en la nuestra, con nuestras canchas, con nuestro fútbol, tiene que tomar en cuenta Mauricio Isla para que sea un aporte y un exitoso paso al suyo en Colo Colo? La respuesta, claramente, el que las debe manejar mejor es él, y me imagino que a partir de la conferencia de prensa, la presentación que tenga, son dudas que, me imagino, le van a plantear, o principalmente preguntas. Desde acá, ¿qué es lo que uno ve? Que son contextos totalmente distintos, y yo creo que hay que ir separándolos, ¿no? ¿Se recuerdan el inicio de Mauricio Isla en Católica? Es que yo me acuerdo su frase en la transmisión. Central. Claro, fue... Usted dijo, parece que le queda chica la liga a Mauricio Isla. Claro, y coincidió con dos cosas, según mi apreciación. Una, que Católica, en ese momento tenía un plantel robusto, estaban prácticamente el mismo equipo que venía haciéndose y dominando el fútbol chileno en los últimos ocho años. Estaba un socio por la derecha, que para él es fundamental en eso, que era en ese sentido el Chapa fue en salida, y otros jugadores más, que eran fundamentales para ese andamiaje. A eso agregar también la localía de San Carlos de Apoquinto, que para mí es un factor determinante para el rendimiento de jugadores como Mauricio Isla. El primer semestre me parece que fue positivo y fue bueno en Católica. A partir de que Católica pierde su localía, se retira José Pedro Fuenzalida, y un par de cosas más, incluyendo también a lo mejor la baja de rendimiento en algunos partidos de Mauricio, obviamente el contexto empeoró. No creo que ese contexto se replique totalmente en Colo-Colo, entonces yo creo que son situaciones totalmente distintas. Ya, tenores, hagamos la pega. ¿Cómo se arma la defensa de Colo-Colo ahora con Isla? Sí, un poco para complementar. Bueno, pues, siento que llega Mauricio Isla a un Colo-Colo que defensivamente es mucho mejor que a lo que era Católica defensivamente, porque que se criticaba a la Católica, era Holland, ¿cierto?, el entrenador, si no me equivoco, que quedaba muy desprotegido en defensa. Y Colo-Colo difícilmente queda desprotegido, difícilmente tiene jugadores veloces que pueden replegar rápidamente, y eso le va a dar mucha seguridad y mucha tranquilidad a la hora de atacar a Mauricio, porque sus espaldas van a estar siempre cubiertas. Después, siento que no hay mucho más de dónde, o sea, no hay que inventar, y siento que Almirón es un entrenador que pocas veces inventa, pocas veces, y la defensa está clara, o sea, más allá, ¿cierto?, que hay un cariño personal con el Torta, va a ser una lucha buena, una disputa buena por la posición, pero defensivamente la línea de cuatro está clara. ¿Isla, Falcón, Saldivia y Bimber? ¿Esa es? Uno se imagina que traigan a Mauricio Isla para jugar, partiendo de esa base. Obvio. Obvio, o sea, y todo lo que hicieron, ¿cierto?, para que pudiese llegar al Estadio Monumental, para que pudiese vestir la camiseta de Colo-Colo, todo indica que es un refuerzo que no viene a completar un plantel, sino que viene a ser hombre fuerte, viene a ser titular en Colo-Colo, pero la defensa es esa, no hay más. O sea, hoy en día es Falcón, Saldivia, Bimber, y Opasso viene alternando con sus lesiones, ¿cierto?, con los problemas que ha tenido, pero en esa posición me imagino yo que quien tiene la prioridad, y por eso digo, por todo el cariño que le tengo al Torta, y que lo viene haciendo bien, siento que el hombre, el dueño de esa lateral derecha va a ser Isla. Ahora, el día que no esté Bimber, el Torta podría jugar porque el perfil cambiado por otro lado, es una alternativa, ¿no? Perfectamente. Te abre una posibilidad más porque... Pero traen a Riquelme para justamente tratar de, más allá de que cumplan los minutos, ¿cierto?, de juvenil, siento que el primer cambio, si no está Bimber, es justamente Riquelme. Más que Opasso. Es que si no, no tiene sentido. Es especialista. No tiene sentido. Sí, es verdad. Traer un jugador sub-21 para que juegue en esa posición, una posición... ¿Quién hoy juega en esa posición? ¿Quién está en esa posición? ¿Bruno Gutiérrez? Claro. Pero... ¿Acomodado? Claro. Pero siento que si traen a un sub-21, ¿cierto?, para el minutaje, el hombre de recambio que tiene Bimber va a ser Riquelme y no trasladar de un lateral derecho, o sea, trasladar el sector derecho al izquierdo a Opasso, por más que cumpla. ¿A qué hora son los exámenes médicos? ¿A cuándo se lo presenta Mauricio Isla? ¿Qué número de camiseta va a ocupar? Nosotros lo queremos saber todo. Sí, el número de la camiseta todavía no está claro. Lo que pasa, tenores, es que esto tiene que ser todo formalmente por el directorio. Mauricio Isla está esperando. Apenas la reunión se lleve a cabo y sea aprobado por el directorio, validado por el directorio de Blanco y Negro, de inmediato viene el llamado telefónico al Guaso para que pueda ir a la clínica METS a realizarse los chequeos médicos. Pero antes de eso, hay que esperar que se reúnan los dirigentes y puedan aprobar oficialmente la llegada del fichaje de Mauricio Isla acá a la tienda popular. ¿En qué minuto se cayó lo de catalán, Cristian? Yo creo que al momento de cuando ya se llega a un acuerdo definitivamente con Mauricio Isla. ¿Y al momento de la tasación también? Claro, porque eran los dos candidatos. O sea, eso ya estaba recontra confirmado, que eran los dos jugadores que se estaban negociando. Por lo tanto, al ya tener abrochado a Isla, se cae oficialmente lo de catalán.